ah y otra cosa escucha eliminar la play se terminó la play vamos con el futbolito con el ping pong con la conga el pool el truco el truco se acabó la play dale 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 no 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 que como puede ser quiero quiero que lo que no lo que está bueno de esto que en aurinero ha llegado el momento de decir adiós y que los caminos se difulquen perdón disculpas a todos así arranca esto tenemos que estar agradecidos ha sido un aporte para el club el fútbol el fútbol nos vuelve a encontrar que el día de mañana pueda decirle hola nuevamente a penarol seguramente va a ser en muchos años estamos a extrañar pach y bueno lo que lo que han dicho de que se va es el canario no no yo estaba hablando de la riera no le echaron a la mierda de arriba todavía no sé cómo de la riera la riera así en pie el dueño del peor récord ofensivo en materia de goles de la historia del club que se caracteriza por ser un técnico ofensivo bueno yo yo tengo unas declaraciones de un dirigente para 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 dejarme saludar bueno saludar no 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 Es mal que nos hiciste, Richie Tuvo que final al fútbol indio ¡Fútbol indio! ¡Me salieron en llaga! ¡No! ¡Efectacular! ¡Efectacular! ¡Fútbol más! ¡Mañaron a jugar contra Cerro Largo! ¡Contra Cerro Largo! Lo de Cerro Largo tiene un problema interno bárbaro Se le fue el técnico, los jugadores se van de puta ¡Un quilombo bárbaro! ¡Y tengo miedo! ¡Tengo miedo! Espectacular lo que pasaron del fútbol de India Me hicieron acordar de la Liga Nuevo París ¡Qué va! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Cosita! ¿Sabes una cosa? Déjame saludar y ahora vamos a ver eso Ahora cuento No, para un poquito Tenían las camisetas mejores que teníamos nosotros Porque yo fui a practicar en un cuadrito Que se llamaba Los Transparentes Y la camiseta era verde Y no eran camisetas Eran como el croma Eran agujeros con trapo Claro, claro, claro Los Transparentes Porque hay que reconocer que estos muchachos de India Estaban bien vestidos Estaban bien Estaban bien vestidos Estaban bien vestidos Yo leí un comentario Leí un comentario de una persona Sé que era mayor Que también que se ve que le había recordado La vieja época del fútbol Ah, de las piedras Sí, de las piedras Sí, sí Sí, sí, sí Liga Nuevo París La cancha del Chabón aquella Con toda la gente rodeando No había tanta gente No, porque eso que se vio ahí era Es que te voy a decir una cosa Richard Incontrolable Sin querer Porque no voy a caretear Decir que fue queriendo Viendo el video de ayer Me di cuenta De que el hecho De Del sistema De la riera O la forma de plantear De la riera A las cosas Le ha sacado lo más sencillo Al fútbol Lo que me dijiste vos Fabio ¿Qué? ¿Qué es lo más sencillo? El fútbol El fútbol O sea El jugador Hoy Entra a la cancha Y lo pongo como ejemplo A la Quintana Sí Con la cabeza más En tratar de cumplir Lo que Lo que le dice la riera Antes que su impronta Antes que el fútbol Antes que la pelota Los limita No los deja hacer Exacto Totalmente lo contrario A lo que debería ser Pero aparte yo vi cosas Vi Una persona En el momento De la jugada del caño Que nos reíamos Con el tema del caño Dos minutos antes El lateral derecho Pasa por afuera Y por la espalda Del que tiene la pelota El Peñarol Pasa por adelante Sí pasa Bueno Podríamos también Hacer una Una simple comparación ¿No? Lo efectivo Que se Que se transformó Pelistri Teniendo las mismas Características De la Quintana Lo potenciado Que está Pelistri Pero hay una parte Ahí que no la sabemos Que la podemos imaginar ¿Qué pasa con Pelistri? Está potenciado Anímicamente Emocionalmente Y levanta la cabeza Que yo creo Que es lo que le pasa A la Quintana Lo que le pasa A la Quintana Es que por momentos No levanta la cabeza Es simple eso Bueno Voy a saludar ¿Qué tal? Buenos días Buenas tardes Buenas noches Para todo el mundo Bienvenidos a un nuevo video De Auri Negro Hola Richie Hola Richie Saludos ¿Cómo estuvo esa internación? Está espectacular Freddy Sabes como estoy Como nuevo Estoy como nuevo No te digas Y te volvés Retiros espirituales ¿La yaguasca? ¿Estás trabajando con la yaguasca? No Retiros espirituales ¿Ah sí? Es lo que voy a preguntar Me imagino Que no va a jugar El canario No podemos ser tan pelotudo De poner al canario ¿No? No, no, no No creo Hacer la gran torre ¿Te acordás? Cuando lo pusimos Estaba vendido Allá contra Barraca Central O uno de estos Me imagino Que no va a jugar Yo pienso que no Sería un errorcito La verdad ¿Un errorcito? Un errorcito De 7 millones de dólares No más Depende Sí, bueno Depende Pero sí Sí, no No creo que juegue No tienen ganas de hablar ¿O hijo de puta? Me vas a remar Y tampoco Está en su máximo potencial ¿No? Como para decir Bueno Tiene que jugar Porque es definitivo Claro Tampoco es que cambie tanto Si sale ¿No? Claro Si sale O si juega No va a ser la gran diferencia Así que mejor Quedate afuera Y te cuidamos ¿Vos sabés que hoy Hoy me siento medio ingripado? No sé si no me llega mucho El poco aire que tengo Al cerebro Pero estoy con poca paciencia ¿No? Yo estoy hoy Ya estoy volviendo Me acuerdo de los primeros videos Yo quiero echar a todo el mundo A la mierda hoy 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 te la hago sencilla Hoy vuela la riera Gracias por todo el canario Chao el vasco Andala Me tienen podrido Me tienen podrido Loco Me tienen podrido Pero eso no se puede hacer Freddy ¿Cómo vas a echar a todo el mundo? A todos Hay que echarlo a todos No Eso no se puede hacer ¿Cómo que no? Yo creo que Lo que hay que pensar bien Es cuando se trae los jugadores Cuando vienen Pero bueno Vos no estás cansado Vos no estás cansado Bueno Pero lo determinante Sería cambiar No llega un momento Que se te termina la paciencia El cambio Sería sacar el técnico Tu paciencia Sacar el técnico Sacar el técnico Vos lo que empezamos hablando En el video Dijeron Bueno pero Pero no lo van a sacar Porque la idea es Mantenerlo No lo van a sacar Claro No lo van a sacar Y bueno pero ¿Cuál es el ¿Cuál es el ¿Dónde gano acá todo esto? Porque si yo miro los números Y miro los números Y veo por ejemplo Comparados con otros campeonatos Y cuando cambiamos técnicos La estrategia funcionó cambiar ¿Cuál es la estrategia? ¿Hundirnos? No Igual Rulio lo que habló Es que Él es el culpable Se echó la culpa a él Dice que la Riera No tiene nada que ver Entonces Imagino que Si hacen un buen periodo de pases No es el culpable Es desvalorizar el club ¿Eh? No cambiar Escucha bien No cambiar a la Riera Es desprestigiar al club Perder una apertura Como lo perdiste Entiendo Quedar afuera De la Libertadores Como quedaste Ya entiendo que da lo mismo Es como que el Liverpool No cambia al técnico Para perder una apertura Normal Porque no No pero yo voy a decir Yo voy a decir otra cosa Porque ahora Apuntaste a la Riera Bueno Hay que darle a la Riera Pero aparte Yo lo que voy a dar Es argumento Tampoco tiene Tampoco tiene Donde hablarme Ya veo Ya veo que no vas a dejar hablar Y si hace un minuto atrás Estabas mirando para arriba Esperando que yo hablara Ahora hábleme y cortás No Estoy esperando Que te acueste Porque estás impresionante De enfermo Andá a acostarte Escucha lo siguiente Para hablar con argumentos de la Riera Perfecto Ese error Eso que detallás de los goles Es el equipo con menos goles De la historia Perfecto Pero hay otro tema Que es el tema De las argumentaciones Que ha dado la Riera Por los problemas del equipo Cuando el técnico Justifica el equipo Justifica a los jugadores Y los jugadores No asumen sus errores Por lo tanto No lo superan Necesitamos tiempo Estamos en reconstrucción La mala suerte No se gana más Con la camiseta Esa frase No, no, no Esa frase La verdad Me sentó las pelotas ¿Cómo vas a decir Que no se gana más Con la camiseta? Entiendo Para cuando dirigís Para cuando dirigís A Wander Decir No se gana más Con la camiseta Le das esperanza A los 50 hincha De Wander Pero en Piñerol Justamente Los partidos Y los campeonatos Y las artes Continentales Que tenemos Es justamente Ganando con la camiseta Entiendo que Vos tenés que implementar Fútbol Cierro paréntesis Perdimos la apertura Intentando jugar al fútbol Y no le hicimos un gol A nadie A nadie le hicimos un gol ¿Cómo vas a decir Que no se gana más Con la camiseta? Explicá del Real Madrid Si no se gana Con la camiseta Un ataque Precisó para ganar un partido ¿Algo más? Conclusión Frases perdedoras Uh Lapidario Entonces se tiene que ir ¿No o no? Esos son frases perdedoras Entonces se tiene que ir ¿O no? Yo estoy hablando Yo estoy de acuerdo Que se vaya a la riega ¿Por qué me lo ponen Creo que hace algún tiempo Dije alguna frase Que tenía que ver Es verdad Pues no lo van a sacar Es verdad Perfecto Necesitamos tiempo Pero vos lo digas Vos no Pará 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 No me desautorice Adelante del nene Escuchame Te lo voy a decir así Fabio Vos no opines Por lo que van a hacer Vos opinás por vos Lo que van a hacer Lo harán Bien O lo harán mal Y lo Vos decís Lo que vos pensás Bueno Lo que yo pienso Yo ya lo había dicho Yo sacaría Vengo che Sacaría la riera Empezaría con otro técnico Pero Viendo que no lo van a sacar Y asumiendo Y aceptando Que esa es la realidad Le doy Un clausura De crédito Este clausura Si no ganamos Este clausura Un crédito Le doy un crédito Yo tengo las pelotas llenas Y tengo que darle crédito Si Yo te juro La verdad Yo ya no sé A quien me fumo menos A Rublio Creo que a Rublio Y después A la riera Como vengo chea No lo escucho Dentro de todo Se salva Claro Pero yo creo que en el podio Estaba Rublio Ya está No puedo ver Y la riera abajo Y el tercero Quien sería Zepelini Te digo más Ayer miraba La selección Y más me rompía La bola Cuando veía Darío Rodríguez Al lado de Diego Alonso Pa Si Diciéndole A Torreira Vos tenés que hablarle En una se acercó Torreira Y vino Darío Le dijo Vos tenés que hablarle A Torreira No sé Referencia a quien Claro Claro Una indicación Directa Una indicación Del juego Una indicación Con relevancia Esto es Arriera Y Rublio Obvio ¿Por qué me pongo a analizar? Si no sé qué No le hicimos un gol a nadie O sea Quedó fuera una Libertadores Después quedó cuarto Quiero leer Una opinión Y unas decisiones Y unas clarificaciones De un dirigente Dale Deberíamos haber aceptado La oferta La oferta del Fiorentina Evaristo No estoy de acuerdo ¿Estás tirando mierda Ahora que pasó el buque? No, no Pero ¿Estás diciendo la verdad o no? No estoy de acuerdo Con hablar De las contrataciones Cuando las mismas No están concretas Perfecto Acordemos que Evaristo Viene ser presidente ¿No? Deberíamos mejorar En la creación del juego Y la contundencia En el arco rival Ahí sé que no se meta Ahí que no se meta Evaristo No terminé No terminé Descubriste la pólvora Evaristo La verdad que gracias a Dios Está tu luz Para iluminarnos No teníamos Claro ese razonamiento Pero yo me abrazo Evaristo Anda cagá Anda cagá Las contrataciones O compra de fichas ¿Lo rodeás con los brazos? Si puedo Si puedo Las contrataciones Pero pará Pero 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 No puedo seguir Déjame terminar No puedo seguir Sin El caloide Puedo Puedo terminar Dale Las contrataciones O compra de fichas O préstamos Estarán apuntadas A resolver Estas situaciones Subrayo Estas opiniones Las subrayo ¿Por qué? Bueno yo también Te agrego Te agrego algo más Mirá que Es el único Que las dice De parte De parte Dejate de joder Pero si es el único Que las dice Porque Porque está Tribuneando Porque quiere ser Presidente Como sea Rubio Y te digo más Pero si vos Tribuneás con la verdad En ocho meses más Va a apretarle el acelerador Esta manga de burros Yo le dije Todo lo que iba a pasar Pero no me dejaron opinar Porque le acabé De decir Y lo que está sucediendo Lo dice con una palabra Más particular Pero yo Yo dije Que el cambio Vende al canario Vos escuchás a otro Otro dirigente Cerrá el ojete Cerrá el ojete Y si no lo vendiste Ya está Estás dentro del grupo Que dijeron que no Él es minoría Él es minoría Minoría Él es minoría Él opinó Que había que venderlo ¿No es el secretario Puesto a dedo? ¿No es el secretario Puesto a dedo? ¿Con mil votos? ¿Pedorros? ¿Qué carajo hace Saliendo a hablar En la televisión Haciéndose Como tenía la solución De la De la mayonesa De la pasiva? Si él Él no ganó Él perdió Cuando votó Por eso lo está diciendo Después cuando dice No estoy de acuerdo Con hablarle Las ocasiones Cuando la misma No está Va a pasar ¿Vos no te das cuenta Que quieren ser Todos presidentes De Pedarol Y en un año Y medio Van a decir Que todo el mundo Dio el mejor consejo ¿No te das cuenta ¿No te das cuenta Que Vanela Desapareció? ¿Vos no te das cuenta? Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Evaristo pone la cara Evaristo habla Evaristo dice Vanela desapareció ¿Por qué le vamos a hacer un video Soplándole la quena Evaristo? ¿De qué me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Lo que me faltaba ¿Qué voy a ignorar Con lo que yo estoy de acuerdo? Me abro un canal ¿Qué venimos a decir acá? ¿Pero qué venimos a decir acá? A partir del lunes Abro el video Y cierro con una receta ¿Pero qué es lo que venimos a decir acá? Las cosas en que estamos de acuerdo ¿Pero vos te pensás Que yo soy un pelotudo A bicicleta Que no me doy cuenta Que él salió A jetear Y a tribunear Con la verdad ¿Qué verdad? ¿Querés que te la digas? Yo te la vengo diciendo Hace rato la verdad Hace 500 videos Te la vengo diciendo Si habla Porque habla Y si no habla Porque no habla ¿Qué es lo que querés que haga el hombre? Cuando tenía pelo Venía diciendo yo Acá esto es lo que iba a pasar Y tengo los argumentos necesarios Agarrá En la bola En la bola En la bola estirada Bajá Bajá los videos Y andá bien alto A ver qué video Yo dije lo contrario Si no me gusta este barco No me subo Entonces a media Claro a media Siempre a media Siempre a media Si salía bien Se lo paró un poquito Si salía bien Si salía bien la del canario Te tenés que quedar en el barco Para salvarlo Si salía bien la del canario No que no te subís Y se subía Pará pará Vos estabas en el barco Pará 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 Si salía bien la del canario Si salía bien la del canario Y hacía 54 goles Y se lo vendían a Real Madrid Él salía a decir Pa, menos mal que no me hicieron caso Porque si no era una cagada Se lo vendíamos A la Argentina en 18 ¿Se lo vendían a decir eso? Con la isla de la fantasía La fantasía también lo que él plantea No, 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 no Él está hablando sobre realidades Se opuso a la venta Si se opuso o no Andá, barbarista No, él se opuso Se supo Y es más Está diciendo que deberíamos haber asentado la oferta del Fiorentina Porque sabemos que él se opuso Dale, dale, dale Porque No estoy de acuerdo Mirá, mirá la que dice Se la tira Pum No estoy de acuerdo Con hablar Es un picante Se la tira, se la tira Pum Ay, qué picante Dale, Richard No estoy de acuerdo Con hablar de las contrataciones Cuando las mismas no están concretas Eso tiene que hablar No, no, no Bueno, pero lo dice No, no, no Lo dice La verdad Lo dice Dale, dale Dale Lo dice Está bien, está bien No estuvo bien Pará, pará ¿Querés que te saque unos videos Cuando él hablaba también de las incorporaciones? Y queda pata para arriba Ah, de Castro ¿Querés que te haga? ¿Querés que diga lo de Castro? Ojo Que fue el primero que dijo los dirigentes Y dijo que el Pachi Carrizo era zurdo Dale Bueno Y fue ahí cuando dice que los dirigentes nos equivocamos Se equivoca Sí Pero no se falta que está ganado Pará, pará No hace falta que salga Evaristo Para aclararme Pará que estamos Pará un poquito ¿No tiene aciertos Evaristos en el club? Ahí tenés el básquetbol El básquetbol Vos me estás Pará, pará Vos me estás hablando en serio O me estás jodiendo Te estoy hablando en serio Vos me estás hablando en serio O me estás jodiendo ¿Querés que te ponga acá en la edición La foto de Riasco? Y terminamos este tema Y le ponemos la tapa Pero lo vas a jugar Lo voy a poner acá Listo Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá La foto que lo condena Este señor Hoy habla como si fuera No sé En la lai dama Seguimos hablando de otro tema Pero salió alguien a hablar Las verdades A decir las verdades de frente De parte de la directiva Como salió Evaristo La gente no lo votó Por algo debe ser ¿Algo más? Bueno, pero Estamos hablando Hablaste del futuro Yo si la gente no me elige Me abro Digo, está listo Me abrí Me abrí Me abro la vuelta Pero él entró en los elegidos Entró en los elegidos A dedo Como secretario Como a dedo A dedo Lo votaron ¿Eh? A él lo votaron Lo puso el presidente Como secretario Y le dieron una difícil Porque el básquetbol No es ninguna pavada Hizo una alianza Hizo una alianza Vos porque de básquetbol No conocés ni la pelota Hizo una alianza Obvio Por eso no opinó de básquetbol Bueno, bueno Y Evaristo Que no debería opinar de fútbol Yo tampoco sé Yo tampoco sé Pero sé que lo puso en la final Hay que ganarla Bueno Para, para, para Para Bueno, está Oye, no tiene que querer En este canal Hablamos de básquetbol Bueno No, hablamos de la administración Del equipo No, hablamos de la administración Del club Club Atlético Peñarol Exacto Club Atlético Peñarol Yo dije que la gestión De los dos Fue magnífica Ahora que es De ahí A que justifique Que Evaristo salga a hablar Con el diario del lunes A que los demás se equivocaron Pero él no dice Que los demás se equivocaron Él dice Los dirigentes Nos equivocamos Fue el primero Que salió a decir eso Después va detallando Ciertas cosas Claro Y después dice Los dirigentes Nos equivocamos Yo quería venderlo Estos perros No No Los dirigentes No se equivocaron Sí Él quería venderlo Y después dice No deberíamos No deberíamos hablar Antes del mercado De pase De los jugadores Antes que se cierran los contratos ¿Y sale a contar esto? ¿En serio? ¿Me estás agarrando de boludo? Bueno Está Dale Baristo Mirá que hay gente Que también razonamos Yo entiendo que vos Te jactes de empresario Eh De gran empresario Vos lo que tenés Vos lo que tenés Aceitada Es la picadora de carne No te sirve nada Mientras no ganemos No Vos tenés la picadora de carne Lo que pasa Que a vos Te acostumbraron Al fracaso No señor No ¿Cómo que no? Estás acostumbrado Al fracaso Y te acostumbraste tanto Que te agarrás De lo único que tenés Una declaración Pedorra Con el diario del lunes Tribunera Que es lo único Que está buscando De votos Esta Baristo Esta Esta Antes de darte A vos Maristo Prenda un fuego Al carnet Una declaración Tribunera Y una buena Administración En el tema Del básquetbol No la dejes Afuera Y en el rugby Para no entiendo Y en el rugby Bueno genial Saquemos el fútbol Entonces A ver Que va a decir Que va a decir Que va a decir Fabio Que no entiendo El propósito De traer la declaración Porque Empezamos a discutir Sobre eso Pero no lo entiendo Porque este salió A defender a Evaristo Está enamorado No Yo no salgo a defender Salgo a defender A alguien que pone la cara Ah Bueno Pero poner la cara La ponen todos No 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 Pone la cara La cara Y la palabra Y Rubio ¿Por qué? No No Rubio Lo que analizamos De lo que analiza Rubio No reconoció nunca Que fue un error No venderlo Por lo menos Yo no lo escuché Sobamos Bueno Después A Rubio No lo escuché decir Pero que Porque vos no entendés Pero sos un floripón Sos un floripón Escuchame Vos no entendés Como es la movida Vos no entendés Que a Evaristo No le conviene decir Estamos juntos Se va abriendo La brecha La coalición Y bueno Happy por él Happy por él Y vos me traés La declaración Como si fuera La verdad Happy por él Happy por quién Por Evaristo Pero si él hace política Con la verdad Estoy de acuerdo Con estas declaraciones De Evaristo Pum Se terminó Otro tema Y después paso A lo siguiente Los jugadores Que vienen Un temita Un temita Un temita Me gusta este tema Mejor re caliente Me gusta este tema Vamos Vamos ¿Qué viene Richie? Bueno Los jugadores ¿Cuándo vienen? Pará Pará No me vas a sacar Así del tema Nomás Porque si vos emitiste Comentario Y yo te voy a contestar A ver ¿Qué me va? Pero no hay nada Que contestar En este canal Es Esto Es Un apoyo A las declaraciones De Evaristo Nada más De mi parte De mi parte No del canal No del canal No ¿Estás Operando para Evaristo? No hay lata Que a mí me Me corrompa No hay lata No existe lata ¿Un latoncito? Escuchame No, no, no Nada, nada Conmigo no va Perfecto Conmigo no va Te conozco Y sé que Sé que eso es así Esperá Pará Pará Lo único que te voy a decir Es esto Richard Esta gente No son amigos Esta gente Tiene un objetivo político Cuando ves la oportunidad Protocolar Y te lo digo Más De oposición todavía Enrico Enrico Esperó el momento Para salir a A pegar fuerte Hay gente que no lo conocía Pero todo es política Todo es política Pero para Vos estás haciendo política Yo estoy haciendo política Yo no estoy haciendo política Un sorete Política deportiva Política a favor del equipo Nunca a mí decir Votá a este Votá al otro Nunca Yo te estoy diciendo Lo que a mí me parece Como Está mal manejado No solo es política No solo es Todo es política No, no, no Vos Aunque no quieras Estás haciendo política Porque estás diciendo Que saquen al técnico Eso es la política De sacar al técnico Sí, pero cuando vos estás diciendo Yo lo hubiese vendido Y estos burros No lo vendieron ¿Está? Con otras palabras Lo que no estás haciendo política Lo que estás haciendo Es salvarte el culo Que es diferente ¿Está? No, no Lo que pasa es que Evaristo No eres un pelotudo ¿Y sabes lo que está haciendo Evaristo? Ve que Rubio se hunde Y se quiere salvar Y yo no voy a ser ese pelotudo Que le voy a creer Por lo menos yo Yo no digo que Ustedes hagan lo que quieran Yo no voy a recomendar nada Yo no le creo Yo no le creo No le creo No le creo Y me parece de mala persona Salir a abrirse de la vuelta Cuando las cosas están mal No, pero Es que me la pasa Si siempre se pasa a todos Evaristo es Rubio Evaristo En mi concepción Vos estás hundido igual De la foto con Evaristo ¿Cómo es? Con Riasco ¿Te acuerdas? Desde ahí para adelante Podías haber salido campeón Tres veces de corrido en rugby Que yo en el fútbol no te quería Dale, ¿qué más? Bueno Punto y aparte Sigo estando de acuerdo con Evaristo Dale, genial Entonces pongamos El técnico El día que se equivoque El día que se equivoque Se equivoca Se equivocó Con Riasco Se equivocó Un mercado de pases más Un mercado de pases más, Vales ¿A quién? A todo A la directiva Un mercado de pases más Y seis meses a la arriera ¿El tercero? El tercero Ustedes dos Se están acostumbrando a la derrota Así nomás digo Y ya me tienen caliente los dos Se acostumbraron a la derrota Y los convencieron de que perder es el camino Para salir a ganar Bueno, no es así Perder es el camino para resaltar la ganancia Genial No, no es así Y te voy a dar un detalle del futuro De los jugadores cuando vienen a Peñarón Dale, ¿sabes qué? Le agrego a la declaración de Evaristo Me sacaron la gana Me sacaron la gana Le agrego a las declaraciones de Evaristo No me jodás No me jodás con Evaristo No me jodás con Evaristo Dale, dale Bueno Los jugadores cuando vienen Tienen que dar lo máximo Dos días Dos días sin salir en un video Y hablar de esta boludez Necesitamos potenciarlos Física y mentalmente ¿Eso dijo Evaristo? No, yo Yo digo Ya terminamos con lo de Evaristo Los jugadores cuando vienen Tienen que dar lo máximo Ah, ahora entiendo Necesitamos Ahora entiendo Porque te gusta Porque a vos te gusta Pero dejá hablar No, si estás diciendo cosas evidentes Estás diciendo cosas hechas Frases armadas Sos un recuento de frases armadas Por eso te gusta Evaristo Yo la abstinencia sexual no se la escucha a nadie Esa no sé si ya está armada Bueno, gracias Lo que estás diciendo ahora 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 Sí, hay que apelar a la mística Hay que Gloria, mística Y toda la pelotudez En la cual te venden Fruta de colores No Cuando viene un jugador Hay que hacerle firmar En el contrato Que cuando estemos jugándolo A Copa Libertadora Tenga abstinencia sexual Gloria y mística No le ganamos a Cerrito Gloria y mística No le ganamos a Cerrito Bueno, pero Si hacemos lo que yo te digo Y lo que dice Evaristo Vamos a salir adelante ¿Va a dar un video de la India Para alejar las malas vibras? Bueno, escúchame Completo Los jugadores cuando vienen Tienen que dar lo máximo Necesitamos potenciarlos Física y mentalmente Concientizarlos A donde llegan Reuniones Permanentes Con los jugadores Que llegan Para que asuman La responsabilidad Y que ganen Confianza en sí mismos Bien Yo quisiera saber Recordar Yo quisiera saber De jugadores Que cuando vienen Pumba para abajo ¿No? Yo quisiera saber Ah, y otra cosa Escucha Eliminar la play Se terminó la play Vamos con el futbolito Con el ping pong Con la conga El pool El truco El truco ¿Eh? Se acabó la play Dale, dale, dale No, no, no Esas actividades Bajan la dopamina No puede ser Porque son actividades Automatizadas Donde hay un desgaste mental Viva el truco Viva el pool Ah, te quedas callado Fíjate de acuerdo El pool El truco El ping pong La conga Fabio ¿Vos estás en otro video? ¿Qué onda? No, no, no No entiendo ¿Vos Aparealmente grabás Para otro programa? ¿Qué onda? Yo quedé descolgado Totalmente desde el principio ¿Eh? Yo quedé descolgado Desde el principio Que desde cuando arrancamos El canal Estaba descolgado No, no Pero hoy Estoy descolgado Me costó meterme Bueno Yo te hago una pregunta Richard ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Quiero ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Tené! ¡Tené! ¡Re truco! ¡Quiero! Cuando pedí la pelota Está bueno Porque cuando vas tocando Con tu compañero Ya Ya Ahora Pero no Al póker Al póker Juega No Al póker Escuchame ¿Sabés lo que juegan Los jugadores alemanes Cuando van los aviones? En las concentraciones A la conga Al ajedrez Papá Al ajedrez Porque eso le da La estrategia Claro No tienen el truco ¿No? El truco Mentís De pícaro Voy a vos El truco Voy a vos Voy a vos Si lo pasáramos A tema futbolístico Es de un centurión Todo puedo hacer Todo puedo hacer Para el truco Tenés que ser un centurión Voy, juego O canto de acá Truco Puro truco ¿Sabés por qué juegan Los jugadores alemanes Al ajedrez En Europa? En las concentraciones Porque no tienen el truco Eh... Conclusión Que vuelva el truco La conga El pool El ping pong Y conclusión Hay que creérsela Hay que creérsela Pará Y el primero El primero El primero El otro día El otro día Estaba pensando No dejá terminar No, si hablaste Pero pude ser No te estoy hablando Estoy hablando Cosas concretas No, no, con concreta Escuchame El primero En creérsela Es el director técnico El técnico Le tiene que comer La cabeza A los jugadores De positivismo Con esto Y la camiseta Se gana Igualito, Barito Eh... No ¿Cómo, Barito? Yo te estoy dando Cosas concretas Igualito Igualito Todito tomado Y tengo un ejemplo Ya sabemos eso Tengo un ejemplo Tengo un ejemplo Ya sabemos eso Richard No estás descubriendo Tengo un ejemplo Richard Estás tribuneando Estás tribuneando ¿Y sabés cuál es mi ejemplo? El Istri con Alonso ¿Qué? Con otros técnicos No juega Con Alonso es estrella ¿Qué quiere decir? Que la Quintana Con Alonso Sería el Pollo Vidal No sé si ustedes saben Quién era el Pollo Vidal ¿No? Bueno O con Mariola también Porque Mariola fue el que Le subió a Pelistri ¿No? Y lo puso Si le dijera a él Todas las prácticas Levantá la cabeza Levantá la cabeza Ya le tenía que haber ganado Ya le tenía que haber convencido La Riera no sabe manejar A los juveniles No les enseña No los potencia Lo destroza Los quema Los prende fuego Y tiene una lista Tipo chorizo Pero vos cuando hablás Tenés que hablar con argumentos No podés decir que quema A los juveniles Tenés que dar ejemplo Dame un ejemplo Porque A ver ¿En qué momento los quemas? A ver Decide Explica cómo Te digo ¿Nombres o argumentos primero? Alejo Cruz Bueno Yo le iba a decir Leandro Fernández Pero Cuando debuta Y no aparece Luciano Fernández Cuando debuta Y no aparece nunca más ¿Eso es quemarlo o no? Te pregunto en tu teoría Bueno Alejo Cruz no funcionó Pará Lo puso un par de partidos Bueno Pero ahí también Pero ahí hay Pero pará un poquito Pará Pero ahí también Hay responsabilidad Hay responsabilidad De la asesoría técnica Porque le decís Bueno Los jugadores Cuando los ponés No es lo que estamos discutiendo No es lo que estamos discutiendo Acá se quemaron Juguelín lesionó Y puedo arrancar Desde Mechoso Porque a Mechoso También lo prendió fuego La Herrera ¿Sabés quién es Mechoso? Uno que entró 10 minutos En el paladino Y no entró nunca más Bueno Capaz que se mandó alguna Freddy Tampoco los jugadores Los jugadores son perfectos Capaz que se mandó alguna ¿Peor que la del Vasco? No, no, no Capaz que se mandó alguna En lo personal Ah, en lo personal Le pega a la vieja Le pega a la vieja Pero todos los jugadores Le sacan alguna Porque no es uno Alonso Ahora descubrimos Que es el mejor volante izquierdo De pegarol Ah, aviso El Toto Nuña Haciendo goles en tercera Sí, genial Ahora Alonso No vayamos a traer un 9 Que no haga los goles Que está haciendo El Toto Nuña en tercera Alonso ¿No estuvo vetado un tiempo? Sí Esto fue así Alonso estaba acá Lo seguía Alejo Cruz Y acá abajo estaba Mancilla Alonso lo sacó del equipo Lo puso Alejo Cruz No le funcionó Alejo Cruz Puso Mancilla Y después Mancilla lo volvió a sacar Y puso de nuevo Máximo Alonso En el peor momento Sin jugar Lo volvió a poner Alejo Cruz Contra Olimpia acá O contra Cerro Porteño ¿Te acuerdas? Cerro Porteño O sea Tuvo un mal manejo De los juveniles Sí Me pediste argumentos Y me pediste nombres ¿Te alcanzaron o no? Tengo más Sí, sí Tuvo un mal manejo Con los juveniles Esa es la realidad Pero También es cierto Que no es solo De la Riera Ahí había que haberlo llamado Y decir No, para un poquito Para un poquito Acá ¿Qué es lo que está pasando? Porque vos no podés dejarle Al técnico Que maneje Todo 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 el equipo Del punto de vista General Incluyendo juveniles El equipo Las decisiones No, no, no Para ¿Cómo vamos a hacer Con los pibes? ¿Sabés cómo va a demostrar Que es un técnico Sin personalidad? Jairo Y ya le pego Porque lo veo en el piso Yo a la realidad Lo veo en el piso Ya Ya me tiene el huevo lleno Se me fue el filtro Con Ramos Ramos O'Neill Cuando saque a Jairo O'Neill Y ponga Ramos Perdón Me dio alergia Se no va Se no va No, el pelo del perro Me da alergia No duermas con el perro Freddy No, no Estamos hablando de Ramos El canario No debería jugar mañana No Sería infantil ponerlo Yo creo que lo van a poner El canario Sí, yo también creo que lo va a poner Sería cometer Te lo dije hace un rato atrás Sería cometer el mismo error Que se cometió Con Torres Obvio ¿Qué pasa si lo lastiman? Y espero que sea confirmado Pero esa salida Ya se oficializó Porque este secreto De quien juega No lo da la cancha Es un secreto Acuérdense lo que hizo Antes del clásico El muñeco gallardo ¿No? Para un poquito Para un poquito El lunes fue a la conferencia De prensa Y dijo ¿Qué? Pero no, dejas hablar No Pero mira esto Fabio No sé ¿Querés un café? Algo Sí, atento Atento estás Sí Hijo de puta Me tiene una piñón Estoy con 48 graves de fiebre Lo que hizo el muñeco Empezando el lunes Anterior al fin de semana Del clásico Dice Buenas tardes a todos El equipo es así Dio el equipo el lunes Los mató a la conferencia En la conferencia No sabía dónde meterse Los periodistas Quiere decir Que hay que dejarse de misterio Lo que hacen los técnicos Que esconde No, eso no fue verso Fue la realidad Es igual que Cristo Dijo la verdad La puta que me parió La puta que me parió Cuando se va de frente Con la verdad No es humo eso Es la realidad La verdad antes que pase Después que pasan las cosas Ya no es verdad Vos lo que tenés que entender Es cuando la persona Va con la verdad O da los argumentos Concreto Que cuando vende humo En el caso de Gallardo Como te digo La liquidó la conferencia de prensa Voy a editar este video Y cada vez que vuelves para adelante Alvaristo Yo voy a poner la foto Voy a poner la foto de Evaristo Eso es una Una bajeza Eso es una bajeza ¿Mía o de Evaristo? Vos sos un petulante Obvio Uy, sos un petulante Soy un petulante Soy un petulante Yo no pido votos Eso sí Hay una gran diferencia Yo tengo cada día Pero vos ¿Cómo vas a editar mi opinión? ¿Estás editando mi opinión? No, no estoy opinando tu opinión Estoy poniendo un recuerdo Para que la gente que opina igual que vos Se refresque la memoria No, y si le vas a cortar lo que yo opino No, no, no Lo voy a cortar No, no, no Si sos el único que opinas Fabio está de mudo Que te cortó Soy un monólogo Conclusión Estimulación ganadora Estimulación positiva Estimulación me la creo Esa es la que hay que trabajar No sé si la palabra adecuada es estimulación, ¿sabés? Suena raro Bueno ¿Qué podés estimular? Nada, ustedes dos Ustedes dos Ustedes dos me llevaron a un lugar donde yo no quería ir Yo quería ¿Dónde está el fútbol a todo esto? Al centro de la olla El nueve grande Dos torres Dos torres grandes, ¿no? Dos jugadores grandes Huevo Donde no sacan las cosas Me pico con el compañero Me agarro las piñas con mi compañero en el vestuario ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo miro así y pongo El otro día estaba mirando a Argentina Ya se ven en la final Ya se ven en la final Estimulación positiva Para los ojos de los demás Ay, qué arrogantes que son ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Genial Genial Y nosotros Somos humildes para la fuera Para que nos cojan Pero arrogante entre nosotros Porque entre dos hinchas Un hincha del Canario Fútbol Club Y un hincha de Pinerol Entre los dos Ya se empieza a arrogantear Bueno, vos pusiste un gran ejemplo Argentina Con los mismos jugadores Con algunos pequeños cambios Y con el cambio De la cabeza del técnico No, no fue un pequeño cambio Cambiaron al técnico Bueno Le salió de pedo Elegir a Scaloni Que eso está dentro De la cuestión de suerte Por supuesto Scaloni entró como interino Perfecto Pero le dieron un vuelo en el culo Al pelado Sampaoli Y trajo un cuerpo técnico ¿No? Con Samuel No, Sampaoli no ¿Quién fue el último técnico Antes de...? 2018 era Sampaoli ¿Sampaoli? Hubo varios Pero aparte otra cosa Pero este técnico vino Porque hay otra Hay una cosa Que quiero decir Que cuando se habla De todo De la estimulación De lo positivo También está Está el conocimiento técnico Porque el técnico Ganador Ganador También dice cosas Y hace cosas Del punto de vista técnico Que es lo que ayudan A todo esto No solo No solo Lo estimulador Lo emocional Lo espiritual La camiseta También son los conocimientos De tratar De atacar con jugadores Que vayan al frente En el caso de Peñarol De jugadores Encaradores Es lo que nos falta Jugadores con gol Jugadores que entren al área El centro Atrás Hoy vino el médico Mío Llamé al médico Llamé al SWAT Y vino el SWAT Cae el médico Digo Mirá Es el tercer día Que me siento mal Estoy con fiebre Estoy con Con llagas Y eso Y no puedo tragar Solucioname el tema De la llaga Y le digo ¿Mis secretas tomando? Digo Amoxidal ¿Hace cuánto? Desde ayer ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué? Tenés que esperar Es un proceso Le di un boleón en el culo Lo saqué pa' afuera Lo mismo me pasa con Peñarol Tengo llagas Me duele verlo Y la gente te dice Hay que esperar Es un proceso ¿Tiene razón? ¿Tiene razón? ¿En serio No vamos a bancar Todo este dolor? ¿Hasta cuándo? Para ver si tenemos La suerte Que de arriba ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema De tener tres técnicos? Yo el año pasado En un año ¿Cuál es el problema? Me desesperé Quería arrojar a la mierda Y después tenemos campeón Así que Viendo que no lo van a sacar Terminamos campeones De pedo Por el gol de Papadito Fernández Bueno Terminamos campeones Hay una cosa Freddy Para un poquito No hay seis meses más de crédito Peñarol puede ¿Qué? Todo Peñarol Tiene Para defensor de Baristo Que tengo a defensor de la Riera Acá No, no, no A todos A la directiva A la Riera Ah No solamente A la Riera Defendés a todos No, no, no Les doy seis meses más de crédito Viendo que no van a sacar La Riera Pero más Seis meses Es un montón Bueno Que salgan campeones Freddy No te olvides Si yo me dejo De pilar el pene En seis meses No te olvides Que es Peñarol Esto Esto es Peñarol Peñarol puede salir Campeón A costa de la Riera No sé si me explico Lo que quiero decir Sí ¿Cómo? A pesar de la Riera A pesar de la Riera Peñarol puede salir campeón Estamos totalmente de acuerdo Bueno, entonces Tienes que darle un crédito A Peñarol Bueno, mirá que la Riera Se fuerza Porque si ya te está diciendo De que no se gana más Con la camiseta Y vos me estás suponiendo De que Peñarol puede llegar A ganar Con la camiseta A pesar de la Riera ¿En qué quedamos? Bueno Pero vos tenés que También pensar Que podemos salir campeones Con la Riera De hecho ya salimos ¿No? Claro No No En un plano internacional ¿No? De hecho ya quedamos afuera No En un plano internacional Cuarto Lo dirá el próximo campeonato Cuarto Ahí ese campeonato La próxima Libertadores No va a estar la Riera La próxima Libertadores Para mí no va a estar Para mí la Riera Yo le daba Hasta el principio De la clausura Pero Para mí sale campeón La Riera A fin de año O sea Tuviste un video Sin hablar Para decir esa bolude Lo que está bueno De esto es que En Aurinegro 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 Haurinegro Haurinegro